... Uribe entregó a Colombia definitivamente. Mire, yo conocí a Pastrana. Y Pastrana tuvo el coraje, hay que decirlo, aun cuando tuvimos algunas diferencias, pero nunca hubo ningún conflicto, Nicolás, con Pastrana. Discusiones, algún hecho coyuntural, teléfono, respeto. Después llegó Uribe, que es lo que es un mafioso. Sí. Mire, Uribe, él está por ahí moviéndose para ver si habla conmigo. No, no, no. No tengo nada que hablar con el mafioso de Uribe. Nada. Él anda buscando y llamando gobierno por aquí, por allá. No, no, no. Ya. Bastante esfuerzo hicimos nosotros. Ya basta. No, no hay nada que hablar con un gobierno como ese. Ah, bueno, si alguien quiere hablar con el gobierno de Colombia, Washington, ese es el gobierno de Colombia. No es Uribe. Uribe. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria. Eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI, de por allá de los años 80 a los 90. Sólo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí, y lo llevaron a presidente, pues. Ahora, Pastrana era otro tipo de persona. Un político, pues. Político. Uribe no es político. Él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, ¿eh? Componendas, etc. Es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso. Es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, sólo que le hacen la, 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 ¿cómo se llama? La cama. Los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Eh? Acallan las voces del pueblo. Me atacan a mí de guerrerista, para desviar la atención. Nos atacan a nosotros de que estamos apoyando a la guerrilla, el terrorismo. ¿Eh? Pero yo recuerdo que Pastrana, tú debes recordar a Larcón. Abrió aquella zona, instaló aquella zona desmilitarizada del Caguán. Y fue a hablar con Marulanda, sin complejo de ningún tipo. Pero a mí me consta algunas cosas, de cuánta presión habría sobre aquel, había, hubo, sobre aquel hombre. Para lograr lo que al final lograron. ¿Eh? Romper el camino hacia la paz en Colombia. Que Pastrana estaba dispuesto, dispuesto, sin duda que estaba dispuesto. No tengo duda de que estaba dispuesto a abrir ese camino. Aún cuando, una vez me lo dijo, mira, Chávez, yo en cuatro años no lo voy a lograr, pero al menos dejarlo adelantado, para que no tenga retorno, no tenga vuelta atrás. Él creía en eso. Y una vez fuimos a hablar con Fidel. Fidel, los tres, Fidel, Pastrana y este humilde servidor. He conocido posteriormente al expresidente Samper, es otra persona, es un político, pues. Se puede hablar de política con él, tiene una razón política, una forma de racionalidad política, una lógica política. Uribe, ¿no? Uribe es la lógica de la mafia. La lógica del mafioso. Entonces, con ese gobierno, olvídense. ¿Podrá pedírmelo el rey de España, pedírmelo el, no sé, presidente, amigo? No, 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 no. No voy a hablar con Uribe.